Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Atlanta. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Alondra y mi nombre es Joseline. Venimos aquí para jugar jugos, para meter goles y todo eso, para hacer todo. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.